Música Les cuento que tengo conmigo a uno de los representantes del fútbol al nivel nacional e internacional Tengo conmigo acá a Luis Guevara Mora, el fue ex jugador de la selección nacional acá de nuestro país Que jugó en el mundial de España 82, bienvenido a nuestras cámaras de código 21, un placer Gracias, gracias por acordarse de nosotros y bueno, contento de poder compartir contigo Va a dejarlo en el camino, el salario va a disparar, lo hace, vaya el gol, el equipo salvadoreño, gol del Salvador Mis sueños no eran ser un jugador de fútbol profesional Más bien estaba enfocado a tratar de ser un jugador de baloncesto Y poder acceder a una beca para poder seguirme formando en la universidad Pero mientras corría en las canchas del básquetbol, relata que era observado por un experto del fútbol Que andaba en busca de un guardameta En un torneo colegial, después de un partido cuando jugaba yo con el colegio Don Bosco Apareció Raúl Magaña con Ricardo Calderón Que era quien le había hablado de mi persona a Raúl Magaña Y pues a invitarme para que yo pudiera jugar fútbol Para Mora no todo fue fácil Tuvo que dedicarse al fútbol desde su niñez Llevando a la par sus estudios si quería seguir jugando Fue un poco pesado, fue duro Porque yo estaba cursando el primer año de bachillerato Y estudiábamos doble jornada todavía Entonces yo también estaba incluso jugando en el colegio Y era algo que yo no podía decir hasta aquí Tenía que terminar Luis Ricardo Guevara Mora fue sin duda protagonista De ese doloroso debut de la selección salvadoreña En la Copa del Mundo España 1982 Con 17 años tuvo que sacar 10 veces la pelota del fondo de su arco En aquella goleada sufrida ante Hungría Eran tiempos muy tristes en el país Eran tiempos de mucha pena, mucho dolor Cualquiera que haya vivido en esa época sabe de lo que yo estoy hablando Y también entenderá que en ningún momento me sentía como El nene que están llevando y están haciendo debutar en un mundial El fútbol nacional para ir a un mundial fue tema de conversación Y Guevara Mora también tiene su opinión Nunca me ha gustado opinar de si tenemos buenos jugadores O tenemos malos jugadores Si tenemos un buen técnico o no lo tenemos Porque una vez la pelota empieza a correr Nadie quiere perder Y todos los salvadoreños quisiéramos ganar Aunque sea por un simacito Es una falta de identidad Es una falta de De comunión Con todos aquellos que están Todos los fines de semana Pendientes de los torneos Pagando sus entradas Es al final de donde los jugadores comen En total Luis Ricardo Guevara Mora Conquistó siete títulos Con los equipos que le permitieron desarrollarse En su crecimiento profesional Tanto en nuestro país Como fuera de nuestras fronteras Y ser un ente en el fútbol de admiración Para los amantes del deporte Para Código 21 Mary Borja